Que triste se queda el corazón Cuando lo ilusionan y se alejan Dentro de su desesperación No lo dejan tranquilo las penas Sin tu amor estoy desesperado Al fin para mi tu lo eras todo Mira que me estas martirizando Vivir por vivir sin ti ni modo No es que yo me sienta humillado ante ti Debes comprender mi desesperación Son tus dulces besos que me hacen feliz Tienen dominado mi corazón Enciende la luz que me apagas Desde aquel día en que te fuiste Me quedé en tinieblas esperándote Con afán de verte y no volviste Dime que renuncia a lo que sea Con tal de que yo vuelva a tenerte Comprometeme en lo que tu quieras Con tal de no volver a perderte Pues que yo me sienta humillado ante ti Debes comprender mi desesperación Son tus dulces besos que me hacen feliz Tienen dominado mi corazón Con tal de no volver a perderte Con tal de no volver a perderte Gracias.